hola hola familia espero que se encuentren súper bien aquí vamos a darle la bienvenida oficialmente a la navidad 2021 y hacer estas hermosas manualidades que tantos nos gustan yo voy a empezar con esta cajita y la he cortado a una altura deseada más o menos de este tamaño unos 18 centímetros y en la parte de adentro por arriba solamente voy a forrar con este papel adhesivo blanco no es necesario forrarle el interior sino que yo no quiero que se vea esa parte luego no se vea el color del cartón original así que le voy a poner este pedazo de papel pero esto es completamente opcional vamos a pegarlo y seguimos con el siguiente paso ahora yo voy a forrar la caja por la parte de afuera y he escogido este foamy en color rojo navidad y con silicón caliente lo voy a pegar en todo el contorno vamos a tratar de que nos quede muy bien forradita muy bien terminadita y luego en la parte de abajo vamos a doblar el excedente en forma de como si estuviéramos forrando un regalito fíjate bien como lo hago en el vídeo nos vemos en la parte de afuera una vez forrada ahora yo voy a hacer una abertura aquí de unos seis por dos centímetros en esta parte de adelante de la caja porque lo que quiero hacer con esto es como un pequeño buzón navideño para dejar nuestros hermosos mensajes navideños a nuestras familias o para tenerlos simplemente como decoración así que lo estoy marcando con la regla y luego lo voy a cortar con un cúter de la forma más precisa que podamos ahora voy a tomar un pedazo de cartón del cual sobra por todas partes es mucho más grande que la caja sobra dos centímetros más o menos a los lados y en los laterales más largo pues unos cuatro centímetros aunque luego lo disminuí un poco y lo que voy a hacer con este cartón es que lo voy a humedecer un poco para quitarle el papel que lo recubre por la parte de arriba y quedarnos con la parte ondulada es muy fácil de quitar esta capa de papel si lo hacemos de esta manera y luego que tengamos esta capa de papel quitada entonces yo lo voy a pintar de color blanco voy a hacer este paso de pintarlo porque voy a hacer decoupage con servilleta blanca sobre él y quiero que ese fondo blanco pues resalte si lo dejo de ese color la servilleta no va a quedar muy bonita así que prefiero pintarlo y luego pasamos a hacer el decoupage mientras se seca la pintura vamos a ir decorando nuestro buzón y en la parte donde he hecho la ventanita voy a poner esta cinta ondulada dorada yo uso mucho este tipo de material porque es sumamente económico y siento que le da un acabado muy bonito a los trabajos así que voy a pegar esto en todo el contorno de ese agujero y también voy a poner un poco de esa misma cinta más adelante bordeando todo el frente de la cajita tú sabes que le puedes poner la decoración que tú tengas a mano la que a ti te guste más o la que más combine con tu decoración navideña ahora con este foamy blanco escarchado y este cortador voy a hacer estas estrellitas pequeñitas si no tienes este tipo de cortadores la puedes hacer a mano o incluso puedes utilizar otro tipo de decoración yo la voy a colocar donde quiero que queden pegadas y luego con la pistola de silicón entonces la vamos a ir pegando poco a poco las que he puesto en la parte de arriba las pegué pero luego las quité porque se me ocurrió ponerle otro tipo de decoración ahí a nuestro buzón en la parte de arriba así que decidí quitarle esas tres que tiene ahí arriba para poder colocar entonces un sobre que hice con un pedacito también de foamy escarchado de color blanco hice un rectángulo lo voy a pegar y luego encima de ese rectángulo voy a pegar una especie de triángulo que hice también con el mismo tipo de foamy y esto formará más o menos la tapita de ese sobre lo voy a pegar con el silicón caliente y con un marcador o rotulador permanente voy a hacer una especie de puntadas de líneas muy pequeñitas a todo el contorno de este sobrecito para darle un detalle decorativo extra esto es un marcador de punta muy fina y es de tinta permanente y aquí en el centro también le voy a poner una pequeña estrellita pero de color dorado y esta parte entonces quedaría terminada ahora entonces volvemos al techo que ya se ha secado y la parte de atrás la parte que no está ondulada yo le voy a poner un foamy blanco también liso solo para que no se vea el cartón así porque no me gusta cómo se ve y luego de esto entonces sí vamos a pasar a hacer el decoupage con una servilleta hermosísima navideña que he encontrado y esta belleza va a ser la protagonista de la decoración de este techito así que le voy a quitar voy a utilizar un pedazo nada más el que cubra pues el cartón que voy a usar y le voy a quitar la parte de atrás de los papeles extras que trae la servilleta y solo me voy a quedar con el que tiene el diseño hay que tomar en cuenta cuando hacemos decoupage en papel así o en cartón corrugado con canales que se lleva más cantidad de servilleta de la que nosotros pensamos porque al no estar recto la servilleta debe entrar en esos canales entonces se utiliza prácticamente casi el doble de lo que físicamente podemos ver entonces vamos a poner la servilleta encima primero aplicando el pegamento blanco diluido en agua y vamos a dejar que sobre de ambos lados porque así cuando estemos pasando un pincel seco por encima como lo estoy haciendo yo ahora para que la servilleta entre en los canales pues no nos va a faltar servilleta luego es decir no se nos va a quedar ningún pedazo de cartón faltándole servilleta porque hemos dejado sobrante en los lados así que hay que tomar esto en cuenta cuando estemos haciendo decoupage sobre este tipo de cartón y este paso ya ustedes lo conocen simplemente vamos aplicando el pegamento blanco y poniendo la servilleta encima y luego pasamos el pincel o un pañito o lo que ustedes tengan tiene que ser algo suave para que no se nos dañe luego el trabajo y luego de terminar todo esto quitamos el excedente de servilleta y pasamos más pegamento por encima para dejarla sellada e impermeabilizada ahora yo tengo dos palitos de madera que he pintado de blanco porque quiero que este techo quede pues lo más rígido posible y el cartón es muy débil así que esto le va a dar dureza al cartón antes de pegarlo donde va bueno y ya lo que resta son los toques decorativos finales yo voy a poner aquí esta cinta en ese borde porque no me gusta que se vea así que voy a ponerlo en todo ese contorno en la parte de atrás no es necesario y en la parte de adentro donde está el papel adhesivo también voy a poner cinta ondulada de esta para que esos bordes no se vean así tan groseros no me gusta como se ve pero ustedes saben que todos estos detalles son completamente opcionales yo les doy las ideas y ustedes la modifican a su gusto o según sus necesidades como les había dicho antes también voy a poner esa cinta ondulada dorada marcando todo el borde frontal también voy a usar cinta ondulada aquí pero de tono verde para que combine con nuestro techo para rematar también ese borde que ha quedado ahí que no me gusta como se ve y ya para finalizar esta manualidad simplemente vamos a colocar el techo en su lugar con silicón caliente yo lo voy a pegar de ambos lados porque las cartitas o mensajitos lo vamos a colocar pues en abertura correspondiente y lo podemos sacar por la parte de arriba o si no lo quieres utilizar para estos fines lo puedes utilizar con fines decorativos y mira que hermoso ha quedado este buzón navideño muy decorativo útil para dejar nuestros mensajes ya aquí lo que estoy haciendo es colocándole en la parte de atrás una argolla de latas también reciclada para poder colgarlo si deseamos colgarlo en la puerta o en cualquier otro lugar de nuestra casita este si sería el último paso ya para terminar esta manualidad que ha quedado tan bonita y que me encanta muchísimo y así de bello se ve este hermoso detalle para decorar nuestras casitas en navidad si te está gustando este video por favor déjame tu like tu comentario compártelo con tus amigos si no te has suscrito al canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los mensajes porque como dije ya activamos la temporada navideña 2021 todavía estamos muy temprano así que vamos a ir intercalando quizá algunas ideas pero vamos a traer muchos proyectos muy muy bonitos y así vamos a pasar entonces a nuestra segunda idea del día de hoy para esta manualidad entre otras cosas voy a estar reciclando botellas de plástico de estas de soda de refrescos solamente voy a utilizar la parte de arriba es decir el cuello de la botella y lo voy a cortar más o menos a esta altura que tiene unos 4 o 5 centímetros y lo voy a pintar de color rojo también voy a estar reutilizando frascos de vidrio que nos van quedando de diversos productos y la tapa de ese frasco la voy a pintar también con pintura en aerosol pero de color blanco ahora lo que voy a hacer es empezar a decorar pues la parte de la botella que hemos recortado y también aquí estoy utilizando cintas onduladas que me encantan ya lo saben y estoy utilizando silicón frío porque pues este plástico pues es muy sencillo muy sensible en esa parte y no quiero que se derrita con el silicón caliente también encima de esas cintas rojas voy a poner de color verde para darle un toque más navideño pues estos son los colores típicos de la navidad entre otros así que a mí me encantan muchísimo y voy a hacer esto pues en esta parte de este tipo de ideas yo hice tres más adelante van a ver qué bonita va a quedar y ustedes saben que pueden darle los detalles decorativos a su elección personal muy bien ahora voy a decorar la parte de arriba de la botella la boca de la botella porque no quiero que se vea pues la forma de que es un pedazo de botella así que lo voy a cubrir con un poco de foamy o goma eva rojo escarchado voy a pegarlo aquí y voy a cortar todos los excedentes y ya con esto dejaríamos lista esta parte pues de nuestra manualidad volvemos entonces a nuestra tapa que ya se ha secado y con pintura acrílica de color rojo y una herramienta de estas que son para hacer puntitos un buril o pues puede ser también el cabo de un pincel yo voy a hacer una especie de bolitas alrededor de toda la tapa que he pintado de blanco y pues el diseño ya es a gusto personal si quieres hacer el mismo que yo pues quédate atenta para ver cómo lo hago ahora lo que voy a hacer es unir la pieza de plástico al frasco de cristal y para esto hay que utilizar un pegamento resistente este es super glue pega muy muy fuerte y sobre todo cuando el foamy está de por medio también porque pega bastante bien en el foamy así que simplemente lo voy a colocar y lo voy a dejar en la parte de abajo como si fuera un pedestal para este frasco y para continuar con la decoración estoy utilizando esta cinta roja que tiene unos puntitos o unas pequeñas líneas de hilo en color verde está muy navideña y muy bonita y me encanta para esta parte y ya para terminar y ya para terminar solo nos resta barnizar muy bien esta pieza voy a barnizar bien la tapa y también la parte de plástico de abajo y a la tapa también le puse una bolita de madera que he pintado de color rojo ese paso no lo hice pero simplemente la pinté de rojo y la pegué en la parte de arriba y así de hermoso queda este trabajo que sirve tanto como para decorar nuestra cocina como para ponerlo en una mesita pues de centro con dulces o con los detalles que tú quieras poner ahí dentro especias lo que tú quieras está sumamente hermosa sumamente económica práctica útil y bellísima para decorar en estas navidades yo espero que este video te haya gustado si ha sido así regálame un like compártelo con tus amigos suscríbete al canal activa la campanita y tú y yo nos vemos muy muy pronto Dios te bendiga mucho pues open yo